Hola como están espero que muy bien bienvenidos a esta serie del canal de programando en embed en esta ocasión les voy a hablar y explicar sobre la comunicación serial entre su microcontrolador y su computador con varios ejemplos y varios programas que vamos a estar mirando en este vídeo en esta ocasión para utilizar la comunicación serial con el microcontrolador debemos descargar el siguiente programa que se llama teratem el link estará abajo en la descripción del vídeo este sólo es para windows y lo necesitaremos para poder ver la comunicación que está efectuando entre el microcontrolador y el computador para ello debemos de descargarlo y ahora procedemos a hacer el código de la comunicación serial para ello creamos un nuevo proyecto y en esta ocasión lo llamaremos serial le damos ok y vamos a ver qué es lo que le vamos a necesitar en esta ocasión la librería de embed siempre se incluye por defecto en esta ocasión no necesitamos el led por el momento pero lo que sí necesitamos en esta ocasión es este objeto el objeto serial es el que lo vamos a utilizar y le vamos a colocar el nombre que nosotros querramos por ejemplo pc y va a tener los siguientes argumentos va a tener usb x coma usb rx esto es para efectuar la comunicación de la mejor manera posible ya teniendo nuestro objeto serial pc vamos a proceder a establecer el nivel de comunicación o la velocidad de comunicación es decir los baudios para esto tenemos el nombre que le hayamos puesto en mi caso fue pc y vamos a colocarle por ejemplo c para esto vamos a llamar una función para llamar las funciones siempre debemos colocarle un punto y el nombre de la función en este caso es baud y los argumentos acá vamos a colocar la velocidad de comunicación por lo general es de 9600 perfecto es para todos los microcontroladores ya teniendo esto vamos a proceder a establecer que vamos a imprimir o que vamos a recibir nuestra comunicación serial ahora lo queremos imprimir la mundo y lo hacemos de la siguiente manera cogemos nuestro objeto fpc y le escribimos que vamos a imprimir la función printf abrimos paréntesis y aquí vamos a escribir algo que nosotros querramos por ejemplo para escribir algo hay que escribir doble comilla y ahora si podemos escribir nuestro texto en este caso hola esto no va a ser necesario por el momento entonces lo omitimos y por si no sabían que puede hacer esto dividir y signen multiplicar para aumentar la programación pero en este caso para que no sea muy engorroso lo vamos a borrar listo y ahora procedemos a compilar el programa pero antes démosle un tiempo de espera de cada dos segundos y ahora si compilamos y veamos que tal quedó una vez subido en nuestro programa nos dirigimos a abrir el programa teratem y nos va a aparecer una cosa como esta acá no le pongamos mucha atención lo único que nos interesa en este caso es la opción serial ustedes lo deben configurar en el puerto com que ustedes tengan en mi caso lo tengo en el com 3 y le damos ok si nos fijamos está produciendo el hola mundo pero esto lo podemos editar ya que se está viendo una manera muy pequeña y lo hacemos de la siguiente manera lo hacemos en setup font y elegimos el tipo de letra que nosotros querramos por ejemplo en este caso yo quiero source code pro la semi negrita y de tamaño 14 para que se pueda ver bien le damos en aceptar y ahora si podemos ver que es lo que está imprimiendo y como vemos en lo que nosotros programamos el hola mundo y si queremos borrar esto le damos en edit y clear screen y nos va limpiando la pantalla ahora para el siguiente ejemplo vamos a colocar que no se imprima ya en un texto sino una cadena de números enteros o de números flotantes para esto vamos a hacer de la siguiente manera borramos acá esto que no lo necesitamos y vamos a integrar las variables en este caso una variable entera que se llame a y que contenga el número 52 y una variable flotante y una variable flotante llamada b tenga el número 5.2 4 1 ya verán porque lo puse largo ahora vamos a hacer que imprima es número entero y el número flotante para hacer esto cogemos lo mismo pc print pero en este caso por ejemplo ya no queremos que diga hola mundo si no indica el número es el número que se efectue ese tipo de comunicación con números debemos colocar el porcentaje y depende del tipo de caracter que vamos a colocar por ejemplo en este caso es entero entonces es porcentaje y acá como ya terminamos terminamos el mensaje pero vamos a anexar el número anexándolo lo hacemos de la siguiente manera colocándole una coma y la variable queremos que se visualice en este caso es la variable entera a entonces lo anexamos con a ahora si queremos que muestre el flotante b debemos hacer el mismo procedimiento con el objeto pc la función printf abrimos paréntesis colocamos el mensaje el número es y para que se visualice porcentaje y en este caso como es una variable flotante vamos a colocarle porcentaje anexamos la variable es es la b y le colocamos también un tiempo de espera de 2 segundos ahora si compilamos y ponemos esto en nuestro microcontrolador y ya vamos a ver que nos va a mostrar ya puesto el código en el microcontrolador miramos que nos estamos mostrando limpiamos la pantalla y nos está arrojando el número es y el número es de la forma flotante y la forma entera si ven esto se ve visualmente mal no se ve agradable hacia el usuario y esto que se debe a que no programamos nada acá es decir no programamos que se diera un enter y como hacemos eso de la siguiente manera colocamos en mi caso altgr y el símbolo de pregunta va a ser el signo de división invertida colocamos n y colocamos r colocamos slash invertido n slash invertido r para poder hacer ese enter y se vea más agradable y más visual al usuario y lo agregamos también en esta parte para verán como va a cambiar la impresión y la comunicación con nuestro computador a nuestro microcontrolador compilamos y colocamos el código en nuestro microcontrolador ahora podemos ver como se debe estar imprimiendo y vemos que se está imprimiendo de una manera más ordenada y más correcta y más visual ya no así amontonado sino ahora dándole como si fuera un enter limpiamos la pantalla para que se vea una mejor manera y nos muestra lo que estamos imprimiendo el entero y el flotante pero en este caso si queremos que solo se visualice o hasta acá o digamos que se imprima 5.2 que se omita estos dos para que no se vea todos estos decimales lo que debemos hacer es esto acá debemos colocar cuantos decimales queremos como utilizando un punto y el número de decimales que queremos como solo queremos que se vea el 24 entonces vamos a colocarle 0.2 y compilamos lo agregamos al microcontrolador y ya vemos como se está efectuando ese cambio ahora ahora solo nos muestra dos decimales ya no nos muestra todos los decimales del número flotante sino solo los que nosotros requerimos o deseamos ver y eso es todo por esta ocasión espero les haya gustado y haya sido de mucha ayuda para ustedes compartanlo para que mucha más gente se pueda informar y pueda aprender más sobre este tema y pongan en los comentarios que otro tipo de tema les gustaría ver en estos videos eso es todo por esta ocasión soy Electronic Math y nos vemos en un próximo video hasta luego